Música Silvercrest Máquina de Coser Señoras y señores, hoy me complace tener la oportunidad de presentarles esta máquina. Esta máquina de coser les entusiasmará, ya que es capaz de coser cualquier tejido, incluido el tejido de punto y además tejidos muy gruesos. Además de numerosos bordados y sobrehilados, permite también la costura con aplicaciones. Y para contarles todo lo que puede hacer, cuento con la ayuda de mi encantadora colega Angélica. Hola Angélica. Hola Mónica. Bienvenida. Angélica, empecemos directamente con la bobina. Lo primero que debe hacer después de haber elegido el tejido y el color, es escoger el mismo color también para la bobina. Angélica nos mostrará ahora lo fácil que es. Así es. En primer lugar, enrollo el hilo un par de veces alrededor de la bobina. Sí. Se inserta aquí arriba y se empuja hacia afuera. Sí. Mientras bobina, se explicaré esta particularidad. Ya no tiene que detener la aguja o hacerla girar en una ruedecilla, sino que la máquina lo hace automáticamente. En cuanto se activa la bobina, se pone en marcha. Y el pie prensatelas está inactivo. Y ahora le mostraremos, en el paso siguiente, cómo se cose un ojal. Así. Eso es. Tengo muchísimas ganas de verlo, porque vas a emplear un color. Así que para mí se trata al mismo tiempo de un pequeño bordado, como si fuera un pequeño pespunte. Angélica está enhebrando el hilo. Mire qué sencillo. Naturalmente, todo esto también se muestra en nuestro manual de instrucciones, donde se explica con todo detalle. Aunque de todos modos, esta máquina es muy fácil de usar. Me entusiasma el hecho de que podrá bobinar en un santiamén. Enhebramos y, como pueden ver, retiramos esta pieza delantera. Eso es. Introduces la bobina en la cápsula. Enhebras nuevamente el hilo. Paso el hilo por aquí. Y ahora resulta... Fácil. Al tirarse, comprueba entonces que realmente está en la bobina. Bueno, ahora la encajo aquí. Perfecto. Encaja un pequeño chasquido y le indica que su cápsula está perfectamente encajada. Después elevamos el hilo inferior y apartamos ambos hacia atrás. Bien, ahora todavía tenemos que cambiar el pie prensatelas. Ahora te lo doy. Este es el pie prensatelas que utilizaremos para nuestro ojal. Exacto. Como pueden ver aquí claramente, en los lados hay unas marcas que indican el tamaño deseado del ojal. Si no pueden utilizarlo con esta forma tan solo, tienen que dibujarse uno, colocando un botón encima y realizando una pequeña marca con un lápiz. Sobre la tela. Sí, estupendo. Así. Como ven, debe estar un poco suelto. Lo montamos de nuevo. Exacto. Bien, para ello hemos escogido la tela vaquera, que es una tela muy resistente, que la máquina puede trabajar con facilidad. Deslizo el pie hacia adelante hasta que se corresponda aproximadamente con la longitud de mi ojal. Sí. Y ahora empiezas. Y ahora empiezas. Así es. Pero ahora todavía tengo que ajustar rápidamente esto. Angélica lo está ajustando ahora. Hay cuatro pasos distintos para coser el ojal. Así que bajamos la pieza transversal, otra pieza transversal y cerramos con la pieza longitudinal. Bien. Y que dos veces los lados y a continuación el remate. Exacto. Realmente se hace muy, muy rápidamente y además queda estupendo como en esta tela vaquera. Coso el remate inferior. Así. Vuelves a cambiar el ajuste. Y ahora hago el camino inverso. Para que se cierre el ojal. Mal. Sí. Bueno. Ha quedado muy bien. Y el segundo remate. Eso es. Eran cuatro pasos. Y listo. Muy bien. Levantamos de nuevo la aguja. Ajá. Y también el pie. A continuación usamos el práctico corta hilos. Es realmente súper práctico, muy a mano. Se estira y se levanta enseguida. Con unas tijeras de bordado. Ahora se puede abrir muy fácilmente el ojal. Subiendo hasta el remate sin miedo. Exacto. Pueden terminar de cortar más tarde si no se atribuyen en el momento. Terminando medio milímetro antes. Sí. Entonces. Así es. Bueno. Ahora tenemos aquí, como pueden ver, los dos magníficos ojales. A continuación nos gustaría mostrarle uno de nuestros múltiples bordados. Vamos a utilizar una puntada de media luna. Y ya que has introducido un color rojo tan bonito, lo dejaremos puesto. Se trata de un bordado que podemos emplear para las mangas de una blusa, en un mantel o para preparar mantelitos individuales para uso propio o para regalar. Así que se trata de una puntada estupenda. Para ello he escogido ahora la tela verde, de modo que podamos apreciar claramente el color rojo. Sí. Eso es. Y vuelves a ajustarlo. Genial. El bordado. La puntada I. Aquí ajusto la posición central de la aguja. En la parte superior están las ruedecillas, donde se hacen todos los ajustes y en la parte delantera se indican. Magnífico, un bordado precioso. Ahora mismo estoy pensando en una manga que realmente tiene un aspecto estupendo. Podríamos arquearla un poco más, ¿verdad, Angélica? Ahora puede ajustar individualmente si desea una curvatura realmente pronunciada a una más suave. Es un bordado precioso para rematar una manga, por ejemplo, pero como hemos dicho, también manteles, cojines, todo lo que se les ocurra. Para decoración. Sí, puede usarse para decoración. Muy bonito. Ahora bien, Angélica, otro maravilloso aspecto a destacar, que realmente queremos mostrarle, es el trabajo con cremalleras. Y es que a algunas personas les da un poco de pereza, a mí la primera, porque en realidad nunca me ha salido bien, pero con esta máquina no supone ningún problema. Así es, esto es... Otro pie especial que utilizaremos para esta tarea. Sí. Y ya hemos preparado un lado para usted y ahora cerraremos el otro lado, para que pueda ver lo fácil que resulta y sobre todo lo bien que queda. Ajustamos en A para la puntada recta. Uno de los lados está ya cosido y ahora queda cerrar la segunda costura. Sí, como puede ver, resulta muy sencillo sustituir los pies prensatelas, así que no hace falta trabajar mucho rato con un destornillador, sino que se cambia muy rápidamente y ahora... Ahora... Ahora, eh... Lo rematas. Exacto, con la palanca de marcha atrás. He rematado cosiendo hacia adelante... Hacia adelante, hacia atrás. Es otra de las funciones destacadas de esta máquina que le permite cerrar las costuras con un marcha delante y un marcha atrás. La palanca también se encuentra delante. Basta con presionar la palanca para que la máquina avance y retroceda. Un sistema estupendo. Bueno, me pongo a ello. Funciona perfectamente. Sí, avanza suavemente. Además, la máquina es silenciosa y eso me gusta. Lo que me llama la atención, Angélica, es la luz muy agradable. De este modo no se fatiga la vista. Exacto, porque la zona de costura está bien iluminada. A continuación... Ahora, tengo que bajar la cremallera. Sí, por eso has levantado un poco el pie. El pie prensatelas no pasa por debajo. Sí, simplemente se tiene que hacer de vez en cuando. Para ello se deja la aguja insertada y así se puede girar perfectamente la tela. Sí, exacto. Y no se tuerce y puede seguir cosiendo en el mismo lugar. Fantástico. Bueno, finalmente... De nuevo... Se remata de nuevo con la marcha atrás. Genial. Hemos terminado... Listo, levantamos la aguja. En un santiamén. Estupendo. Bueno, aquí también tenemos un práctico corta-hilos. Así. Qué bien. Realmente ha quedado muy bien. Cierra perfectamente. La abro para que pueda volver a verlo claramente. La verdad es que en un abrir y cerrar de ojos hemos cosido una cremallera que de otro modo seguro que nos habría dado problemas. Bueno, a continuación queremos mostrarle otro de los aspectos destacados de la máquina. La aguja gemela. La aguja gemela se utiliza sobre todo para trabajar con telas muy elásticas. Y ahora vamos a cerrar un dobladillo. Angélica nos lo va a demostrar. Do, ¿dónde está nuestra aguja gemela? Aquí está. Exacto, esta es. Lógicamente está incluida en los accesorios. Puede ver nuevamente lo fácil que resulta sustituirla y fijarla. Naturalmente esto es necesario para trabajar con tejidos muy elásticos, ya que de lo contrario se acabaría desgarrando la costura. Cierto. Correcto. Has escogido una tela rosa preciosa. Así es. Y para esta tela tomamos un hilo azul que ya estoy enhebrando. Se trata de una tela elástica. Bien, esto es lo que ahora queríamos. Sí. Mostrar con la aguja gemela. Es habitual en cualquier camiseta. Así, doblado. Y aquí aplicaré ahora esta costura gemela. Sí. Naturalmente también podemos hacer otras cosas con la aguja gemela, como hacer bonitos bordados. Antes ya le habíamos enseñado la media luna. También podemos aplicarla con una aguja gemela. Y como su propio nombre indica, la aguja gemela lleva dos hilos. Ahora vamos a cambiar azul añadiendo un segundo carrete de hilo azul para arriba, pero también se obtiene un resultado muy atractivo si se escalona este hilo decorativo, tomando por ejemplo azul claro y azul oscuro. Ahora se inserta la segunda bobina, que también se enhebra fácilmente. Es muy sencillo, ¿verdad? Sí. Pueden verse claramente los pasos a seguir. Se enhebra por arriba y ahora ya solo hay que introducirlo por los orificios. Como hemos dicho, la aguja gemela es imprescindible para telas muy elásticas, ya que por un lado se ven costuras en paralelo y por el otro lado se ve una sola costura. E independientemente de cómo se estira la camiseta, vuelve siempre a la forma original. Bueno, ya estás elevando el hilo inferior. Así es. Lo apartas hacia atrás y cierras de nuevo nuestra máquina. Ahora cambias de nuevo la posición y la puntada. Ah, sí. El pie no se cambia. No es necesario cambiar nuestro pie estándar. Aquí tenemos unas marcas para los dobladillos, indicando dónde se pueden aplicar. ¿Ves estas líneas? Ah, sí, estupendo. Es como una regla. Se puede escoger una que se ajuste a la anchura del dobladillo para que todo quede rematado. Allá vamos de nuevo. Naturalmente el remate puede hacerse con cualquier aguja. Y creo que esto es un aspecto importante y súper práctico, en lugar de tener que enhebrar de nuevo una aguja y volverlo a coser. Ya está. Está siempre tan a mano. Una se acostumbra inmediatamente a ello. Precioso. Bueno, aquí lo tienes. Muchas gracias, Angélica. Aquí puede verlo perfectamente. Una costura magnífica. Es bonita y puede estirarse. Ya lo hemos probado antes. La verdad es que es muy importante cuando se utiliza un tejido elástico como este, que la costura acompañe. Y este es el aspecto por la parte posterior. Así es. También son dignos de mencionar nuestros completos accesorios que ya hemos señalado al principio. Me gustaría destacar, ¿este botón de ajuste es para el dobladillo ciego, Angélica? Si, por ejemplo, escogen un dobladillo de pantalón, por el otro lado no tienen la puntada a la vista, de ahí que se llame dobladillo ciego. Y esto es realmente destacable, además de los ojales que tenemos y tal vez me gustaría mencionar también la placa de aguja y también un sujetador del prensatelas. Exacto. Si hay un pequeño agujero en el pantalón o en la blusa y no quiere poner nada debajo porque se levantaría, puede utilizar este sujetador. Yo misma lo he probado. Y queda sensacional, no se nota nada. Si además se coordinan entre sí... El hilo y los colores. El hilo y los colores. Sí, así es. Bueno, muy bien. Señoras y señores, les hemos presentado nuestra máquina de coser de Silvercrest exclusiva en Lidl. Naturalmente con la marca GS de seguridad comprobada.